Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Tenemos mucha información de Palo Sexto, algo del béisbol y podemos mencionar que la Liga Española de Fútbol ya está casi de regreso. Se había dicho que el Messi tenía algunas molestias, por eso no había entrenado ayer, pero hoy salió otra información que sí tiene Valtamédica, así que Messi va a jugar este primer partido de regreso del fútbol español. Ayer hubo un bochinche entre LeBron y una periodista, sí periodista porque también está en la TV, Laura Ingram de FOSS TV Nacional, donde ella critica a LeBron y se deja ver que es una persona racista y creo que ha sido un error. Vamos a escuchar lo que ella tiene que decir sobre LeBron James, que es el que está opinando obviamente, él y muchos, pero obviamente LeBron es el que van a atacar porque solo trae rating a ella. En pocas palabras ya le dijo a LeBron que era un gran jugador, pero que se callara y se enfocara en jugar a lo que él juega y dejará de opinar sobre el racismo y lo que está pasando. Pero a Drew Brees, jugador de la NFL, que atacó a ayer a los negros con un comer, lo apoyó en esta ocasión a LeBron. Y obviamente LeBron le respondió en Twitter. Si aún no has descubierto por qué continuamos protestando, por qué estamos actuando de esta forma, simplemente estamos cansados. De esto se trata, esto mismo que estás haciendo tú. Podemos desglosarlo para usted, más simple que esto aquí. Y para mi gente que me sigue, no se preocupen, no me detendré, viene en cambio. Así que cállate y defiende a este poderoso hombre que viene con todo. Eso fue lo que dijo Mr. LeBron James. Obviamente una amenaza, pero no una amenaza física ni nada. Una amenaza de que esto no va a parar, de que lo más seguro es que no están de acuerdo. Porque ahora mismo hay dueños de esos negocios que están armados para defender sus negocios. Y quizás él no está completamente de acuerdo con eso. Pero hay que hacerlo de una forma, hay que hacerlo ya de una forma, podemos decir, desorganizada. Para que esto pueda tener un fin. O sea, de alguna manera esto tiene que acabar. Y quizás no acabarlo, pero baja del porciento. Estamos en el 2020, 2021. O sea, 2020 ya casi en 2021. Y todavía el racismo está, podemos decir, hasta un 50%. Lo que pasa es que no se ve como antes. Ahora es más disimulado, te miran mal, te dicen algunas palabritas que otras, pero sí el racismo. ¿Dónde se ha mantenido ese porciento? Para mí por la sencilla y simple razón que los negros están dominando el mundo. Michael Jordan, LeBron James, Usain Bolt, Tiger Woods. O sea, un sinnúmero de atletas que podemos mencionar. Pero creo que ella cometió un error personalmente. Aunque para su trabajo es bueno porque obviamente estaba tendencia a ir, si no me equivoco, número 5 en tendencia en Twitter. Cuando lo averigüe. Me imagino que luego o mientras sigan pasando las horas los días, estará más trending. O si LeBron vuelve a etiquetarla o a responderle algún comentario. Lo que sí ella dejó, que también le puede traer un poquito de problema, es que en TV Nacional, aunque defendió a los blancos, se dejó ver que es racista. Vamos a ver con Jordan, que se cumple ya. Si no me equivoco, se cumple aniversario del juego Jordan, donde anotó 35 puntos en una mitad. O sea, es el único jugador que lo ha hecho, anotado 35 puntos en una final del NBA, en una mitad. Eso fue contra Portland Trailblazer y Clyde Dressler. Vamos con Damian Lillard. Sigue el buchiche de Portland. Damian Lillard es uno de los jugadores más subestimos del NBA, aunque luego de su problema con Russell Westbrook, creo que lo han llevado a otro nivel. Y la gente ha estado más pendiente de Portland, de Lillard y de todos estos personajes de la NBA. Pero Portland fue el único equipo que votó en contra para llevar los equipos a Orlando y reanudar la temporada. Obviamente la temporada, si Dios lo permite, y todo sigue igual. O sea, continuará el 31 de julio, donde Portland Trailblazer votó en contra y donde Portland Trailblazer creo que no está en la lista. Y ahí vamos a chequear la lista, pero 29 a 1, así que el votito los dejó mal parados al equipo de Portland. Otra cosita también que tenemos por aquí, y no menos importante, ¿verdad? Lo menos importante. Es que en algún momento, si el noveno lugar se despega a cuatro juegos del octavo, se va a eliminar. De estar menos, se va a jugar una serie eliminación doble. O sea, una eliminación, creo que lo que habían puesto aquí, o que si la novena semilla está a cuatro o menos juegos de distancia, se juega eliminación simple. Y la novena semilla, doble eliminación para la octava. O sea, va a haber como un mini torneo por esa octava posición. No tengo la información o no la busqué correctamente. Tengo que chequearla bien. Si es cuando acaben los juegos que van a jugar de esta temporada regular, o sea, para finalizar la modificación que hicieron. Lo que voy a entender es que si queda a cuatro juegos el noveno del cuarto, pues se va a eliminar el noveno. Si queda a menos del octavo, el noveno, si queda a menos de cuatro juegos del octavo, se va a jugar a eliminación sencilla como un estilo más o menos wild card. Por aquí también teníamos otra información. Si la NBA regresa el 31 de julio, que obviamente ya va a regresar, pero pueden pasar cosas en el camino. Habrían pasado 142 días desde el último partido de la NBA, donde a LeBron quizás le viene bien el descanso. Pero también la inactividad va a hacer que la NBA este año, aparte que no teníamos un campeón fijo, pues la NBA sea como una ruleta rusa. Que no se sabe quién pueda ganar correcta, o sea, favorita. No habría favorito. En Las Vegas y en ESPN se han tirado algunos debates de quién tiene posibilidad de ganar, que eso va a entrar ahora. Para ver quién puede ser el próximo campeón de la temporada 2019-2020. Tenemos más por aquí. Si la NBA es reunida en el 31 de julio, la habrían pasado 142 días, que eso ya lo pusimos aquí. A medida que la temporada de los Knicks termine, el presidente Leon Rose pronto comenzará su búsqueda de su nuevo entrenador. Y obviamente, el favorito es el ex-dirigente de Chicago. De esos Chicago, no los Chicago Bulls de Jordan, sino los Chicago de David Rose, que le dieron muchos problemas a LeBron James y a Miami Heat. Pues ese dirigente puede que sea el que vaya a New York Knicks. Él es Tom Thibodeau, como uno de los principales candidatos, dijeron la fuente a ESPN. Los horarios de la temporada, pues los tenemos por aquí. 2019-2020 y la 2021, ¿verdad? ¿Cómo podría ser? Campo de entrenamiento, 9 al 11 de julio. Temporada 19-20, 31 de julio, al octubre 12, de haber un séptimo juego en la final. El proyecto de la lotería, obviamente, el draft, 25 de agosto. Obviamente, cómo van a quedar los dos equipos. El draft del NBA sería el 15 de octubre. Pero esta temporada, lo más largo que puede durar es el 12. Tres días después de haber un séptimo juego, pues entonces iríamos al draft. La agencia libre, el 18 de octubre, tres días después del draft. El campo de entrenamiento, temporada 2021, empezaría el 10 de noviembre. Y el inicio de la temporada empezaría el 1 de diciembre, un mes menos. O sea, menos de un mes, desde el 10 de noviembre al inicio de temporada. O sea, desde los campos de entrenamiento hasta el inicio de temporada, hay menos de un mes, exactamente 21 días. Aguérdense que la temporada debe acabar en octubre 12, de no pasar nada raro. Obviamente lo compartimos ahorita por la fe el único equipo de los 20... Ok, Portland fue el único equipo que votó en contra del plan de 22 equipos para llevarlos a la ciudad de Orlando. En el formato más competitivo e innovadores sobre la mesa. Portland fue el único que votó en contra de todo esto vía Adrian Warnarowski. La posibilidad de final este año. La final. O sea, estamos hablando de la final. La posibilidad de campeón entre Laker y Buck, aunque Buck mantiene la diferencia de ganar, ha disminuido un 13% hoy de junio. Hoy 4, bueno, ayer 4 de junio, hoy a 5. Según ESPN, en marzo 12, la final era Milwaukee Laker. Con un 73% Milwaukee de llegar campeón. Mientras que ayer, junio 4, estoy haciendo el blog hoy 5. Junio 4, los Buck tienen un 60%. Aunque es más de la mitad, que no está mal para un equipo del este. Ha bajado 13%. Con todo eso también hay que ver el ritmo cuando regresen. Si puede aumentar eso. Si son Milwaukee los favoritos. También se está hablando mucho por ahí de Boston. O si son los Lakers. Y obviamente, todo el tiempo, en las 2, en marzo 12 y en junio 4, que se hizo este debate. Milwaukee gana 4 a 1 a los Lakers. Cosa que no lo veo así. Posibilidades de campeonato. Milwaukee, como quiera, 60% a esta fecha de 5 de junio. Tenemos también por aquí, posibilidades de tener el primer pick en el draft. Se van a sorprender. Warrior tiene el mayor porciento. Criblan, segundo que nunca. O bueno, desde Ilvin, fue el único. Ilvin y Lebron. O sea, Lebron y Ilvin. E Ilvin. Fueron los... Como quien dice, la esperanza de Criblan. Y obviamente, le resultó porque, de una manera u otra, Lebron se fue y regresó. Pero el tener a Ilvin, trajo a López, le dieron un campeonato a Criblan. Y Minnesota. Que obviamente, cogía a Andrew Wiggin en el cambio aquel con Criblan. Ok. Esos son los favoritos para el draft. Pero con todo esto que está pasando en Minnesota. Yo a veces pienso que la vida está escrita y muchas cosas están escritas en la vida. Que Minnesota sea el que se quede con el pick número uno. Si los Warriors se quedan con el pick, sería brutal. Porque entonces, los Warriors regresan. Con Clayton Socaraba, descansar más. Draymond Green, que fue el único que jugó así mientras Curry y todos estuvieron lesionados. Y Curry vienen más recuperados. O sea, no vienen en esta temporada ahora reanudada, fuera de ritmo. Sino que van a venir descansados. Van a venir más fuertes. Entiendo yo que van a ir más fuertes. Un poco fuera de forma en el sentido de juego. Porque la preparación va a ser en noviembre. Y de pronto empieza diciembre. La próxima temporada 2020-2021. Que eso puede afectar de alguna manera. Pero, los que sí tienen en ventaja. Que van a descansar desde ahora. Y si agarran el pick uno. Que entiendo yo que a lo mejor. Si es el pick ticket. Que es uno de los favoritos. Ahora no me acuerdo cuál era. Bueno, hay unos cuartos favoritos. Porque es que la lista ha cambiado. Pero para mí el favorito es el big ticket. Que obviamente se salió del college. Para entonces prepararse para la NBA. Tiene un físico brutal. Pero es como un Kiwami Brown que tiene sus dudas. Kiwami Brown venía con mucha expectativa de ser un gran del NBA. Lo comparan con Kevin Garnett big ticket. Pues tiene más habilidad que Kiwami Brown. Pero tiene, hay dudas. Como pasó con Kiwami. Si es ese. Yo entiendo que los Warriors se pueden calcar con él. Si no es ese. Los Warriors buscar un cambio. Por ese primer pick. Para que el equipo que lo necesite. No necesariamente coja big ticket. Sino que pueda coger a otro jugador que necesite. En cosas positivas de la NBA. Vamos, les voy a poner el video de Derno Whisky. Ayudando, ¿verdad? Entre, porque obviamente están vandalizando. En el centro de Dallas. Derno Whisky fue el miércoles. Ayudar a pintar ahí en el centro de recuperación de Dallas. Derno Whisky. Como siempre un grande. Los grandes se dejan ver dentro de la cancha. Pero mucho más fuera de la cancha. Y aunque usted diga. Es una estupide pintando para que las cámaras lo cojan. No. Porque no tiene que estar ahí. Y menos. Él siendo blanco en estos momentos. Así que se le aplaude a Derno Whisky. Por haber hecho, ¿verdad? Ese gesto. Y mantenerse por ahí. Las grandes ligas. Para no olvidarnos de eso. Las grandes ligas. Rechazar la propuesta de 114 juegos. Que obviamente le había propuesto. La dirección de las grandes ligas. Para que la temporada fuera a 114 juegos. Dijeron que no. A la contraoferta. Cierra la negociación por el momento. Luce una lucha de poderes. Donde los portes. No quieren ceder. O sea. Las partes no quieren ceder. Disculpe. La respuesta a la sección de peloteros. Distaminará el curso de las negociaciones. O sea. Ahora la bola está en la cancha de ellos. Vamos a esperar. Que es lo que se avecina. En las grandes ligas. Por aquí tenemos. Voy a enseñarle primero a los equipos. Antes de ir a la opinión completa. El NBA Standing. Milwaukee Bowl. Raptor. Celtic. Heat Pacer. Cesar. Cesar. Net. Magic. Y Wizard. Serían los nueve. Los nueve. Que van por el este. Y obviamente. John Wall dijo. Hoy en la tarde. Hoy temprano. O ayer. Dijo que no va a regresar. Que esta temporada va a regresar. Que va a venir mucho mejor. En la próxima. Tampoco la asegura. Entrar. Porque ahora mismo. La ventaja es de cinco juegos. Que le saca Orlando Maggi. Entonces regresar. Y arriesgarse. Para no tener algo seguro. Pues él. Creo que. Esa fue la decisión de no volver. En el oeste. Los Laker Clippers. No. De Just On The Rock. Que es Maverick Grizzly. Son los ocho. Y si. Portland Trailblazer va. Aunque Portland vota en contra. Está solamente a tres juegos. Tres juegos y medio de Grizzly. Mientras que los Pelican. Están un poquito más atrás. A cinco y medio. Que obviamente. Todo el mundo quiere ver a Zion Williamson. En los playovers. Veremos a ver que pasa. Tiene que lucharla contra Ian Moran. Y si Zion Williamson. Le puede quitar. Ese rugión de G. A Ian Moran. La cosa se pone peligrosa. Para el novato del año. Luego le siguen los sacramentos. San Antonio. Y Zoom. De Fini. San Antonio todavía. Puede agarrar. Esa octava posición. Porque solamente está. A seis. Juegos. Así que caliente. Va a regresar el NBA. Aunque sin público. No las vamos. A disfrutar. Con la esperanza. Que el plan. Para que regrese la temporada del NBA. Que se apruebe el jueves. Que obviamente se aprobó. Con 22 equipos. El panel decidió hacer la previsión. Sobre quien será elegido. Como el MVP. De la presente. Campaña. Después de la encuesta. Hubo verdad. Obviamente la encuesta. De ESPN. Voy a poner por aquí. ESPN. Ahí los tenemos. Para que lo vean mejor. Después de la encuesta. Revisada por los expertos. Del canal Deportivo. ESPN. Indica que el ganador. El jugador más valioso. La temporada. Será Yanis. Ante Toponcu. Quien conseguiría. Este premio. Por el segundo año consecutivo. Y derrotaría. A un fuerte candidato. Como lo es. Lebron J. Así fueron las votaciones. Ante Toponcu. Se llevó el primer lugar. Al conseguir 76%. O sea. 152 votos. Que no es que está cerrado. Es que Lebron ya va con las de perder. Y va a tener que hacer mucho más. Creo que ahora sí. Va a tener que tratar de quedarse con el mejor récord de la NBA. Para que esto pueda cambiar. Porque si nos dejamos llevar por esto. El porciento de que Yanis Ante Toponcu se quede. Con el MVP. Es bien alto. 73%. 76%. Mientras que Lebron. Solamente sacó un 24%. Equivalente a 105 unidades. En el tercer lugar quedó J. Y Harden. Que siempre está por ahí. Y cuarto. Luka Donchi. Con 15 puntos. Y 13. Respectivamente. Luka Donchi. Harden 15. Y Donchi 13. Lo que yo pienso. Estoy sudando. Porque el sol está bajando. Y estoy usando la luz de afuera. Pero ya estamos terminando el postcard. Interesante. Esa es la palabra que cabe aquí. Interesante. Lo que acaba de hacer el ESPN. Poniendo ahí a Yanis Ante Toponcu. Yo fui a la radio. Pueden buscarlo en mi Word. Darle bastante para abajo. La última vez que fui a la radio de Fon. Donde yo. Le dije que Yanis iba a repetir. Como el MVP. De la temporada. Casi siempre la NBA. Le da dos veces al mismo jugador. Para traer esa mercancía. De otros lugares. Veremos a ver. Si es suficiente. Lo que dice ESPN. O lo que Lebron puede mostrar en la cancha. Contra Yanis Ante Toponcu. Creo que le queda un juego. O no sé si ya jugaron los dos. Para mí le queda un juego todavía. Y de no quedarle ese juego. Lebron puede todavía agarrar. Esa primera posición. Milwaukee tiene 53 y 12. Mientras que Lebron tiene 49 y 14. A cuatro juegos. Que eso es mucha ventaja. Para los pocos juegos que se van a jugar. Cuando se reanudan el 31 de julio. Esta temporada. Entre ellos. Lillard que siempre está. En el bochinche. Lillard dijo que Lebron. Debe ser el MVP. Porque Lebron cambia el partido. Y ha ido al oeste. A también. Verdad. Estar en la primera posición. A reinar. En el oeste. Y todas esas cosas. Yo sé que al fin de cuentas. Yo creo que puede ganar. Pueden ganar. Y puede ganar el MVP. O sea. La final. Yo no veo a Milwaukee. Como ganadores del este. Yo veo más a Cicel. Aunque me digan que no. A Cicel. Y a Celtic. Obviamente Cicel. Depende de las lesiones. Si están todos recuperados. Yo veo a Cicel. En la final. Y a Boston Celtic. Mucha gente ve a Milwaukee. Veremos que puede hacer. Giannis. Antetoponcu. Toda la información deportiva. Todo lo que siga pasando. Vamos a tenerlo aquí en los podcast. Así que. Té pendiente. Suscríbete a mi canal. Que es lo más importante. Y obviamente. En los podcast de audio. Sígueme. Para que te sigas enterando. Mientras está guiando. Y todo eso. Escucha el podcast de Mr. Ansel. También yo hablo de las ligas de Puerto Rico. Los que viven fuera. Si quieren estar al tanto. De las ligas de Puerto Rico. Lo único que tienes que hacerme. Es suscribirte a YouTube. O suscribirte a Podcast. Así que nos vemos. En la próxima.